Lo que aquí se cuenta ya ha sucedido antes y volverá a suceder, como esta vez ha ocurrido en Londres. Sucedió en una tranquila calle en el barrio de Bloomsbury. En esa casa de la esquina vive la familia Darley. Y Peter Pan escogió precisamente esa casa porque los niños que en ella vivían creían en él. Esta es la señora Darley. Jorge querido, date prisa. Vamos a llegar muy tarde a la fiesta. La señora Darley creía que Peter Pan era el símbolo de la niñez. Pero el señor Darley... ¡Mari! Si no encuentro mis botones, no vamos a la fiesta. Y si no vamos a la fiesta, ¿con qué cara voy a presentarme mañana en la oficina? ¿Tú crees que...? Bueno, el señor Darley era un hombre práctico. Sin embargo, los niños, Juan y Miguel, creían que Peter Pan efectivamente existía. Y lo habían hecho el héroe de todos sus juegos. ¡Acabar contigo, Peter Pan! ¡Ríndete! ¡Ríndete, García! ¡Nunca! ¡Me las pagarás por cortarme esta mano! ¡Ay, no, Juan! ¡Fue la izquierda! ¡Sí! ¡Gracias, Wendy! Wendy era la hija mayor, y no solo creía en Peter Pan, sino que se consideraba además toda una autoridad en sus maravillosas aventuras. ¡Ay, nana! ¡Por qué hemos de tomar siempre ese tónico! Como la nana era una distinguida perra, tenía la virtud de ser muy discreta y contemplar el panorama con envidiable tolerancia. ¡Ríndete! ¡Ay, que va a eso! ¡Si no es insolente, te cortaré en pedazos! ¡Yo ya le picadillo! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ay, cuidado con mis anteojos, Miguel! ¡Perdóname, Juanita! ¡Ajá! ¡Nunca tan tranquilo de este rato! ¡Mira el red! ¡Pareza! ¡Ríndete, García! ¡No importa estar vacilillo, que después parezca, no! ¡No importa nada! ¡Atrás! ¡Atrás, sillano! ¡Un insolente perra! ¡Yata, majadero! ¡Ajá! ¡Ya te maté! ¡Me tira ni mucho café! ¡Pareza! 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 ¡Nillos, niños, no descansar! ¡Ay! 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 ¿Qué tal, papá? ¡Hacala apestoso! ¿Qué, qué, qué? ¡No digas eso, Miguel! ¡No te lo dijo a mí, papá! ¡Piter Pan, igual de Capitán Garfio! ¡Sí, comprendo! ¿No han visto mis botones? ¡Oh, dana, quítate de medio! ¿Dónde están esos botones? ¿Los de oro, papá? ¡Sí, los de oro! ¡Son los del tesoro! ¿Dónde están? ¡Ya no lo sé! ¡El mapa dice dónde están enterrados! ¿Dónde está el mapa? ¿Se pareció? ¡Pero santo, mi pechera! ¡Hurra! ¡Nada encontraste! ¡La encontré! ¡Y de aquí en adelante! ¡De la marcha, Miguel! ¡Y es la única limpia que se... ¡No! ¡Jorge, querido! ¡Si no nos damos prisa, llegaremos! ¡Mari! ¿Qué es eso? ¡Jorge! ¡Tengo la tinta, papá! ¡Pero Miguel! ¡No es culpa suya! ¡Ven al cuento! ¡Wendy nos dijo! ¡Wendy! ¡Cuento! ¡Debía haberlo supuesto! ¡Wendy! ¡Wendy! ¡Sí, papá! ¡Quiero saber por qué, mamá! ¡Qué linda chastis! ¡Gracias, hijita! ¡Wendy! Es el vestido viejo que arreglé. Pero quedó bonito, ¿verdad? ¡Mari! Si te parece bien, yo quisiera que... ¡Papá! Oye, ¿pero qué has hecho con tu camisa? ¿Qué yo qué he hecho? ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh, eh! ¡Jorge, Jorge! No te disgustes. ¿Se puede borrar? ¡Esa no es excusa! ¡Wendy! ¿No te he prohibido que le cuentes a los niños esas tonterías? No son tonterías. ¡Sí que lo son! ¡Es el Pitarre Gargio y el Capitán Pan! ¡Pitarre Pan, papá! ¡Paz! ¡Pirato! ¡Pamplina! ¡No te olvidas, papá! ¡He dicho pamplina! ¡Y déjame decirte esta ridícula situación! ¡Ay, Jorge! ¡Ay, Jorge! ¡Ay, Jorge! ¡Pues ahora, Jorge tiene algo que decirle! ¡Oye, Jorge! ¡Pari! ¡Esta niña ya está en edad de tener su propia recámara! ¡Que duerma solas! ¡Papá! ¡Por qué! ¡Hola! ¡No! ¡Yo no más! ¡Jovencita! ¡Esta es su última noche con los niños! ¡Y esa es mi última palabra en este asunto! ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Aaah! ¡Gracioso mono! ¡Gracias! 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 No me mires así. Yo no tengo nada contra mi. Es que... ¿Qué ves? Bueno, es que tú eres precisamente una niñera. Eres un... Gracioso mono. Y los niños no son perritos, son gente. Y tarde que temprano nada, las gentes tienen que crecer.